¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le he preguntado a las estrellas, a la luna Y al mismo sol, ¿qué pasará si andando el tiempo? De mí te cansas y te alejas Le he preguntado a la distancia, a ver si el eco llega hasta Dios Desesperada, presintiendo tu partida Me imagino que te has ido, para ver la reacción Que sufriremos cuando estemos separados Y tú pienses en mis besos, y yo añoro tu calor Fue la visión de este desirio Todo un desastre de locura Como si el mundo se estrellara Un cataclismo para los dos Desesperada, presintiendo tu partida Me imagino que te has ido, para ver la reacción Que sufriremos cuando estemos separados Y tú pienses en mis besos, y yo añoro tu calor Fue la visión de este desirio Todo un desastre de locura Como si el mundo se estrellara Un cataclismo para los dos Y tú pienses en mis besos, y yo añoro tu calor Y tú pienses en mis besos, y yo añoro tu calor